¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido en los últimos días, muchísimas, muchísimas gracias y qué mejor manera de recompensarlos que de esta. Se viene un sorteo chicos, atención, un sorteo de 30 dólares a repartir entre 7 ganadores, ojo, 7 ganadores, que ni más ni menos. En el video anterior, si recuerdan, yo dije que iba a analizar a ver cuántos suscriptores, o sea, no básicamente, suscriptores, se me fue esa palabra, ¿vale? ¿Cuántos ganadores podrían haber? Yo he pensado muchísimo y he llegado a la conclusión de que van a haber los 7 ganadores. Van a haber 5 ganadores de 2 dólares. Los premios se van a dividir de la siguiente manera chicos, van a haber 5 ganadores de 2 dólares cada uno, y luego van a haber 2 ganadores de 10 dólares cada uno, esos son los premios mayores, ¿vale? Entonces, vamos a proceder con los requisitos que se necesitan para participar en este sorteo, y luego vamos con básicamente cómo sería el formato del sorteo. Yo voy a proporcionarle a una base de datos todos sus datos de los participantes, y ella va a elegir al azar 5 ganadores, y básicamente va a elegir también los ganadores de 10, ¿vale? Entonces, necesitaría sus datos, pero se los voy a decir más adelante cuáles datos son esos, y una vez se cumplan los requisitos, me proporcionan los datos para yo ingresarlos en la base de datos, ¿vale? Y así poder ustedes participar, estar ahí dentro de la rueda de la fortuna, por así decirlo. Entonces, vamos con lo siguiente. Bien amigos, una vez ya dejando todos esos puntos claros que necesitaban saber, vamos con los requisitos. Los requisitos son los siguientes, dos requisitos muy sencillos, primero, ser suscriptor del canal, esencial, y dejar un like en el video. Para yo saber que tú estás participando, yo voy a corporar eso, y voy además a corroborar en los comentarios que me tienen que dejar un, básicamente tu nombre, para yo ingresarlos en la base de datos a la hora de selección al azar. Básicamente el programa me elija tu nombre y esas cosas, ¿vale? Me va a salir, por ejemplo, ganó Juan Antonio, y me va a salir el correo de Juan Antonio, y por ahí yo me voy a poner en contacto con Juan Antonio, ¿vale? A partir del día de mañana o pasado, yo voy a empezar a ingresar los datos en la base de datos, así que tienes mucho tiempo para hacerlo. Voy a ingresarlos hasta el día 25, luego voy a subir los resultados del sorteo, voy a tratar de subirlos el mismo día 25, ¿vale? Es la fecha límite para este sorteo, inviten a todos sus amigos cuanto antes, porque el sorteo cierra el día 25, voy a subir los resultados después del día 25, o el mismo día 25, ¿vale? Entonces, lo dicho chicos, eso ha sido todo, van a haber 7 ganadores, 5 ganadores de 2 dólares de Paypal, que nos viene bastante bien, por ejemplo, para comprar la cuenta premium de Minecraft, nos viene genial. Y bueno, básicamente eso sería todo, 2 ganadores de 10 dólares, ni más ni menos, que está súper bien también. 30 dólares a repartir chicos, para todos ustedes, esa es mi medida de agradecimiento para todos los suscriptores que han estado activos en el canal, y las personas que vengan igual pueden participar. Este es el especial 5000, luego vendrán más especiales, por ejemplo el especial 10.000, luego 100.000 obviamente, pero eso ya sería a medio plazo, ¿vale? Esperemos que lleguemos a esa cifra muy pronto. Sin más nada que decir chicos, espero que participen, inviten a sus amigos, y recuerden dejarme acá abajo su nombre, que coloquen yo participo, su correo electrónico, por donde yo me voy a comunicar con ustedes, si son los ganadores, espero que sí, muchísima suerte para todos, y yo me voy a comunicar con ustedes a través de ese correo. No lo olviden chicos, inviten a sus amigos, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, y que tengan un feliz año 2020. Nos vemos en la próxima, adiós. Y ya, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.